Zundara Tu no dices nada Yo tampoco Pero se Que no quedamos donde la noche nos de Voy a tomar un poco mas pa que todo pareje Me esta gustando Y así no debe ser Es que no quiero reclamo No estoy puesta pa na Y ya Diré que esta llamandote Y que tu gracias y chao Y que tu gracias y chao Dile al DJ que le suba todo porque suene fuerte Porque esto está caliente Fíjate como suena, te lo he besado No estoy pa' nadie, na, ja Dile que esté llamándote Aunque digan que soy una mandolera donde voy Les doy gracias a Dios por mi tumbao Porque tu suenas caliente Yo pongo de pa' de 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 Gracias y chao Gracias y chao Gracias y chao Gracias y chao Gracias por ver el video.